Ya hemos implementado el nuevo horario de recolección, que es los días lunes, miércoles y viernes orgánico y martes, jueves inorgánico. Esto está dando buenos resultados porque la gente sí está colaborando, por la mayoría. Las nuevas iniciativas son estas. Ya los promotores están controlando y siguiendo la separación domiciliar de la basura. Y por lo que es de los tachos nos dijeron que tendría que llegar al final de noviembre más o menos. Esperamos lo más pronto que lleguen para todos. Se le pide que clasifique como está establecido, o sea, como decía más antes, el lunes, el miércoles y el viernes orgánico y el martes y jueves inorgánico. Aparte en algunos sitios donde el horario es diferenciado. Tanto los chicos que están cerrando la clasificación, cuanto los recolectores de la basura, han coordinado entre ellos y han tomado la decisión de no recoger la basura hasta que la gente se acostumbre. Además, esto no es que son nuestras decisiones, esto es para el medio ambiente, para la salud de la población. Así que los beneficiarios finales somos todos nosotros, no es que Marbal aprovecha de esta decisión. Actualmente, la cosa más importante que estamos averiguando es la recolección domiciliar de la basura. Y prontísimo será todo listo, también lo que es la planta de transferencia. Faltan solo detalles, pero sí los cuales no podemos empezar al completo. Así que falta verdaderamente muy poco.